No traemos a nadie más, es un orgullo ver cómo ha pasado esto. Nosotros, recuerdo hace, bueno, cuando salieron los tickets del primer Metropolitan, estábamos aquí haciendo promo, aquí en Sony, y hace dos semanas exactamente, y nos dijeron, se ha bloqueado el sistema de la venta, porque por lo visto Ticketmaster retiene una cantidad de tickets. Entonces nosotros, la verdad que fue la primera vez que habíamos sentido eso, es alucinante, estamos muy contentos con todo el público, como nos está recibiendo, entonces por eso se abrió otra fecha para el día 28, para que la gente que no pudo venir, un mes más tarde tenga otra oportunidad para venir, así que muy contentos con eso, y no solamente con lo de Ciudad de México, sino también el día 24, que vamos a estar en Monterrey, y el 25 en Guadalajara. ¿Algún invitado? Aún no sabemos quién, pero puede ser, puede ser, la verdad que estamos preparando ya el show, cuando estamos pensando ideas, y bueno, vamos a hacer los temas del disco, obviamente, y alguna cobre creo que también es, pero bueno, estamos montando y estamos pensando a ver quién puede colaborar. De hecho hay temas, vamos a tocar más en vivo, vamos a tocar más repertorio del disco, así que la gente tendrá que escuchar también por medios digitales el disco, ya que hay un poco más de repertorio, del disco que salió en España, que es un poco diferente. Ok, siguiente pregunta, por favor. El estilo de esencia, como tú has dicho, viene un poco por dos partes, por la parte de Martín y Andrés, que son hermanos y son de pares latinos, tienen siempre esa influencia más latina, que llevan escuchando desde tan pequeños, y luego Luis, Nacho y yo, que hemos crecido también junto desde los 3-4 años, hemos ido a la escuela juntos siempre, siempre nos ha gustado un poco más la música anglo y el rock y ese estilo, entonces yo creo que al final juntando un poco de las cosas que nos gustan y siempre en el garaje de Luis ensayando, así es como ha salido, y es el estilo que está en el disco que es el que lo define un poco. Mucho, por ejemplo, Ishan Joy, Camila, Rey, Carlos Rivera, o sea, son artistas que nos gustan mucho desde pequeños, sobre todo Maná, y bueno, ojalá sea posible poder algún día tener alguna colaboración con ellos. Cuando decimos Maná aquí la gente se asusta, como, ¿qué? Maná, pero aquí la gente como que, o sea, nosotros percibimos Maná de una manera que parece que, por todas las entrevistas que hemos hecho y tal, el mexicano o la mexicana no lo percibe así, nosotros hemos crecido con Maná y es el grupo más característico de nosotros, o sea, si tuviésemos que elegir un grupo, yo recuerdo con 14 años y 15 ellos, y 16, ir a verlos en concierto y como nosotros decimos fliparlo, así que nosotros somos muy fans de ellos. De hecho, tuvimos la oportunidad de conocerlos hace 6 meses más o menos, y Ale y Sergio nos trataron súper bien, empezaron a darnos consejos, y la verdad que fue un momento único.